En ningún momento nosotros, los presidentes de Junta de Ciencias Murales, tenemos la potestad de entregar ayudas. Esas ayudas las está entregando directamente la alcaldía distrital con su equipo de trabajo, con su equipo de colaboradores, en acompañamiento con el ejército, la policía, la fuerza armada. En ningún momento nosotros, a nosotros los presidentes, nos han dicho tome estos mercados y repartan. Nosotros no tenemos nada que ver con esos mercados, con esas ayudas. Todas esas ayudas que llegan a ustedes, a los habitantes de cada barrio, es porque se han inscrito en los links que sacan la alcaldía, o se han inscrito en los links que saca el gobierno nacional para los representantes y los dignatarios de Junta. En ningún momento nosotros, en ningún momento, a nosotros nos han entregado ayudas para repartir a nadie. Entonces, por favor, quiero mandarle un mensaje a aquellas personas malintencionadas, o que les gusta desinformar a la gente que nosotros, los dignatarios, no tenemos nada que ver con esas ayudas. Que poco a poco se van entregando, gradualmente el gobierno va entregando esas ayudas. Pero eso no depende de nosotros, de ningún presidente de Junta de la Comunidad de aquí en la Comuna 3. Y yo diría que ningún presidente de ninguna Junta de todas las comunas. Es falso, de toda falsedad, que a nosotros los presidentes nos estén dando ayudas. Además, esta es la hora de muchos presidentes que no tienen ni siquiera cómo solvertar, cómo alimentar a su familia. Hay presidentes que están mandando a sus hijos, donde sus familiares, donde sus amigos, para que reciban al menos un solo plato de comida en el día. Entonces, por favor, si les ruego, les pido encarecidamente a esas personas que dejen de difamar, dejen de agredir a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, dejen de atacar a los presidentes. Ten en cuenta que nosotros, por la la voz de nosotros, es completamente gratis. Nosotros trabajamos, honor es causa. Todos recibimos sueldo de nadie. Muchas gracias. Gracias.